Señorías, Unión, Progreso y Democracia, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad porque estamos en desacuerdo con la mayoría de los artículos de la ILP que se presentó aquí en su día. Voy a intentar explicar cuáles son esos artículos con los que no estamos de acuerdo, por qué creemos que no es la figura adecuada y voy a intentar explicar también muy brevemente cuál es la figura que nosotros proponemos. Principalmente, señorías, no compartimos que la tauromaquia sea declarada como un bien de interés cultural ya que esta figura conlleva unas subvenciones con las que ya dijimos en su día. No estamos de acuerdo y nuestro grupo siempre se opondrá frontalmente. No consideramos, además, que sea una tarea del Estado la de velar por la promoción de la fiesta de los toros. Nosotros tampoco creemos ni estamos de acuerdo con que deba estar regulado en una ley las materias universitarias para el estudio de la tauromaquia y no creemos que la asistencia de los menores deba ser especialmente fomentada por el Estado. Al margen de lo anterior, de lo que acabo de decir, además, también vemos de difícil encaje el concepto de bien de interés cultural, el BIC, establecido por la Ley 16.1985 del Patrimonio Histórico Español, ya que ella no contempla ni regula expresamente el patrimonio cultural inmaterial. Esto sí que se va acercando un poquito más, el patrimonio inmaterial cultural, a la figura que nosotros creemos bastante más adecuada para defender la tauromaquia. Como establece el artículo 1.2 de la citada ley, integran, abro comillas, el patrimonio histórico español, los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Pero, y este es uno de nuestros apuntes importantes, siempre que los mismos tengan una representación material concreta. Por lo tanto, según nuestro ordenamiento jurídico, la tauromaquia no puede ser considerada un bien de interés cultural. Aprovechando eso sí, la tramitación de esta ILP, el Grupo de Unión, Progreso y Democracia, considera necesario establecer una regulación a nivel nacional del patrimonio cultural inmaterial de España. Esto es, señorías, la creación de un catálogo que identifique todas aquellas manifestaciones que no puedan incluirse como bien de interés cultural, por las razones que ya hemos explicado antes, y entre las cuales sí que podría estar incluida la tauromaquia. Este catálogo sería un inventario de los bienes inmateriales españoles. No conllevaría ningún tipo de subvención. Y, como establece el artículo 47.3 de la Ley de 1985, la Administración será la que adopte las medidas oportunas conducentes al estudio y la documentación científicos de estos bienes cuando estén en peligro de desaparecer. Esta figura que nosotros presentamos en nuestra enmienda a la totalidad, este patrimonio cultural inmaterial, además, está más en la línea de lo que han hecho otros países de nuestro entorno. Y me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, a cómo se hace en Francia. Y hay que recordar también, y este es otro problema tangencial que creemos que no se termina de solucionar en la ILP y que con esta figura que nosotros proponemos sí que se solucionaría, que el catálogo se hace necesario a nivel nacional, señorías. En la actualidad, el Estado no posee herramientas para regular este tipo de manifestaciones, ya que las comunidades autónomas son las únicas que han venido desarrollando una completa normativa que reconoce a los bienes censados en sus territorios, como, por ejemplo, catálogo de bienes de interés cultural y local de Cantabria, registro de bienes culturales de interés nacional de Cataluña, registro de bienes culturales calificados del País Vasco o el inventario general del patrimonio cultural valenciano. Y todas estas figuras incluyen los más variados aspectos, como música, danzas, manifestaciones lingüísticas, gastronómicas y de ocio. En definitiva, señorías, lo que pide Unión Progreso y Democracia es dotar de un marco legal que permita identificar y definir todos estos elementos a nivel nacional, sin que, repito, esto suponga al tipo alguno de subvención y, como ya dijimos anteriormente, que sea la propia sociedad la que, con su asistencia o no, sea la que decida el futuro de la tauromaquia. Gracias, señor presidente.